¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 2. Vamos a continuar jugando con las plantas al nivel máximo. El día de hoy vamos a mejorar al lanzaguisantes de fuego. Lo tenemos a la maestría 1 y lo vamos a subir a la maestría 5. Miren este proceso. Una vez con la maestría 5 tiene un coste en soles de 125, recarga cada 3 segundos, dureza de 900, causa un daño de 240, alcance recto, especial guisantes plasma. Con nutrientes dispara un rastro de fuego que descongela a las plantas e inflinge daño a los zombies en la fila. Vamos a jugar en el mundo de cuevas congeladas. En el día 13 y vamos a ver si podemos sobrevivir con esta planta. Miren aquí la misión es no dejar pisar las flores. Vamos a ver si podemos cumplir esta misión con el lanzaguisantes de fuego con la maestría 5. Aquí vamos a escoger lo que es el girasol primitivo y nuestra planta al nivel máximo que es el lanzaguisantes de fuego. El resto de espacio rellenamos con cualquier planta y vamos a empezar. Aquí lo primero que vamos a hacer es sembrar nuestros girasoles. Ya que necesitamos producir soles para poder comprar nuestro lanzaguisantes que tiene un costo de 125 soles. Esta planta está con la maestría 5 y inflinge un daño de 240. Tiene un alcance recto. Dispara solo en su fila. Miren como pudieron ver de un disparo quemó al zombie. Lanza bolas de fuego. Miren chicos como de un solo disparo acaba con todos los zombies. En este día lo que tenemos que hacer es no dejar que los zombies avancen y que pisen las flores. Como pueden ver tenemos 4 banderas. Tenemos que resistir 4 banderas pero no va a ser imposible ya que esta planta inflinge un daño muy grande en los zombies. Como pueden ver ninguna planta avanza más de la mitad del patio. Como pudieron ver cumplimos la misión de este día que era no dejar que los zombies pisen las flores. Ahora nos vamos a ir a un día un poquito más complicado que es el día 20 y vamos a ver si logramos sobrevivir. En este día los zombies son más fuertes ya que es un día más avanzado. Aquí de igual forma vamos a sembrar nuestro girasol primitivo para producir soles y poder adquirir nuestra planta para defendernos de los zombies y que los zombies no avancen. Miren chicos aquí viene nuestro primer zombie. Vamos a sembrar nuestra primera planta y como pudieron ver lo mató de un solo disparo. Miren chicos como esta planta lanza bola de fuego. Miren chicos estos zombies son zombies básicos y mueren muy rápido con nuestro lanzaguisantes de fuego. Estamos jugando en cuevas congeladas. Esta planta es especialmente para jugar en cuevas congeladas ya que les brinda calor a las demás plantas así ayudando que no se congelen. Ya que aquí vienen zombies que lanzan hielo y congelan a las plantas. Bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este video y nos vemos en una nueva oportunidad chao.